¿Y tú qué eres, un robot? No, hijo, son los años 50 y tengo polio. ¡Wow! Nunca había oído hablar de eso. Ah, sí, Chris, la polio entonces era como el SIDA de hoy. Pero las personas a las que les daba polio se iban al cielo. ¡Ay, por Dios! ¡The Sulfing Bird de los Drashmen es mi canción favorita de todos los tiempos! La Sulfing Bird de los Drashmen es mi canción favorita de todos los dos de los que les denuncias. ¡Suscríbete al canal para la campana! ¡Ah, well, a bird, 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 the bird is the word! ¡Ay, guy behind the counter! ¡The bird is the word! ¡Ay, frightened little child! ¡The bird is the word! ¡Lady on the toilet! ¡The bird is the word! ¡Hey, don't you know about the bird! ¡Sure, everybody knows that the bird is the word! Otra vez. Me encanta la repetición. Oiga, ¿por qué quito el disco? Esta canción es de los 60. No puede estar en la rocola. Espere, ¿me regala el disco? Me encanta esa canción. ¿Lo dejaré que duerma con mi hija? No sé. A ver, ¿cómo está su hija? Está... por allá. Está bien, la acepto. Pero dígale que llore y me implore que me detenga. Creo que eso puede arreglarse. Peter, ¿quieres dejar esa canción en paz? No la quitas desde que llegamos a casa. ¿Por qué, Luis? Es mi nueva afición favorita en el mundo. Luis, te lo voy a preguntar solo una vez. ¿Sabes o no sabes acerca del pájaro? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo siento, Luis. Lo siento. ¡Dúrmete de una vez y ya! Tengo una mamografía en la mañana. Brian, ¿me prestas el diario un segundo? ¡Ay, qué raro! Creí que sería una gran noticia. ¿Qué cosa sería una gran noticia? Bueno, parece que no incluyeron cierto reportaje sobre ornitología. Un encabezado sobre la información masiva de cierta variedad avícola. ¿De qué estás hablando? Ah, ¿no sabías? Tenía entendido que todo mundo lo sabía. ¿Qué cosa? Brian, no. Don't you know about the bird? Well, Peter's gonna tell you about the bird. ¡Ay, por Dios, Peter! ¿Estás bien? ¡Ay, Dios, Dios, Dios!